cómo restablecer la configuración a los valores predeterminados del autocad muy bien en este vídeo vamos a ver cómo restablecer todas esas configuraciones que tú ya le hayas hecho a tu programa o de tal manera te esté ocasionando algunos problemas algunos errores yo te voy a mostrar como ejemplo aquí necesitamos l damos una línea damos escape seleccionamos y damos un clic derecho podemos observar que no nos sale acá la ventanita de propiedades a diferencia de la otra versión como tengo acá la versión 2024 comando l ahora hacemos unas cuantas líneas seleccionamos damos un anticlip y nos aparece las opciones de propiedades tales por ejemplo propiedades seleccionar similares y muchos más grupos y orden muy bien ese error lo que me estaba cocinando mi programa de 2018 es que por eso vamos a restablecer todas las configuraciones para dejarlo como si recientemente lo hubiésemos instalado no muy bien para eso tenemos que cerrar nuestro programa debe estar cerrado incluso vamos a cerrar también la otra versión 2024 ya una vez cerrado nuestro programa vamos a dirigirnos a inicio muy bien y acá vamos a buscar autocad en este caso tengo autocad 2018 en inglés la que me está ocasionando los problemas nos vamos a desplazar un poquito más a la parte inferior y nos dice acá importar vamos a bajar un poquito más y acá tenemos restablecer muy bien por defecto vamos a dejarlo las configuraciones por defecto restablecer damos un clic y acá nos dice que si queremos realizar o queremos hacer una copia bien vamos a hacer entonces la segunda opción bien ahora sí dice que se ha restablecido la configuración original del programa muy bien vamos a aceptar esperamos un momento que termine este proceso de restablecimiento al mismo tiempo el programa automáticamente se está abriendo acá nos dice una ventana autocad ya no es la aplicación por defecto asociada a los archivos que deseas hacer volver a asociar siempre los archivos no asociar le ponemos ya se nos va a abrir la interfaz del programa ya una vez iniciado nuestro programa entonces podemos comprobar que hemos solucionado ese error por ejemplo si seleccionamos línea pero aquí hacemos algunas cuantas líneas ahora seleccionamos damos un clic derecho y podemos observar que ya nos aparecen las opciones nuestras opciones por ejemplo de selección muy bien eso es lo que te quería mostrar aquí en este vídeo espero que te sirva y puedas solucionar observar los inconvenientes o los problemas que tú tienes ya en tu programa muy bien hasta acá nos quedamos con este vídeo